de las exportaciones. Información económica en Teleantioquia Noticias. Colombia debe enfrentar varios desafíos para poder aumentar su crecimiento económico. De acuerdo con los expertos, debe mejorar en aspectos como regulación, educación y diversificación de las exportaciones. Según el DANE, el país creció el 3% entre abril y junio de este año. Con un dólar superior a los 3,300 pesos, Colombia debe intensificar y diversificar las exportaciones, porque ese puede ser uno de los caminos, según los expertos, para aumentar el crecimiento económico del país. Con temas muy estructurales, como por ejemplo, la logística, lo que tiene que ver con los temas de los puertos, qué tantos los tiempos que están generándose desde el punto de vista de importación y exportación, procesos adanueros más eficientes. Un mayor crecimiento económico se traduce en nuevos puestos de trabajo, según los especialistas, y ese dinamismo económico requiere de mano de obra calificada. Realmente, la economía mundial está cambiando a paso acelerado. Las habilidades requeridas hoy en día para engancharse en un trabajo son distintas de las de hace 5, 10, 15 años. Hay que aumentar no solamente la cobertura, sino especialmente la calidad de la educación y la pertinencia. El directivo enfatizó en la necesidad de entregarle las habilidades a los empresarios y a los hogares para que puedan acogerse a unas nuevas tecnologías.